La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER y Bala Radio Podcast. Siempre. Las ocho de hoy por hoy en SER Podcast. Guillermo Alerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. ¿Va a renunciar Ábalos como diputado? Pues a esta hora el exministro de Transportes no se mueve. Lo último que ha trasladado su entorno es que apenas una hora para agotar el plazo Ábalos está lejos de acatar la petición que le hizo ayer la dirección socialista. Es decir, está lejos de renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. En Ferraz hay cautela, aunque en la sede socialista no ha llegado ningún cambio de posición del que fuera número 3 del PSOE. Pues así empieza el martes, pendientes de si el hombre que fue secretario de organización del PSOE hace lo que le pide el secretario de organización del PSOE. Dejar su escaño. Hola, muy buenos días. Antes del mediodía se cumplirán las 24 horas que el PSOE dio a José Luis Ábalos para que renuncie a su escaño y a las 3 de la tarde empieza el pleno del Congreso en el que el partido no le quiere ni ver. Pero como ven, de momento, Ábalos resiste. Lo único que ha hecho es dejar la presidencia de la Comisión de Interior del Parlamento. Ábalos, que fue número 3 del PSOE, ministro de Transportes, que contribuyó a que Pedro Sánchez ganara las primarias desafía ahora al PSOE y a Sánchez, a su secretario general. En el partido le han pedido en público y en privado que renuncie por su responsabilidad política en el caso Coldo y las comisiones que presuntamente se llevó este asesor por la compra de mascarillas. No somos iguales y ante un posible caso de corrupción damos la cara desde el Partido Socialista, actuamos desde el Partido Socialista y asumimos responsabilidades desde el Partido Socialista, muy por encima de las judiciales, por el bien de la política y por el bien de las instituciones. Esto dijo la portavoz ayer. Cuenta el país esta mañana que Santos Cerdán, que es ahora secretario de organización, se vio con Ábalos el domingo y que ayer mismo le llamó para ponerle sobreaviso de lo que iba a plantear la ejecutiva. Pero el exministro Ábalos contestó, os estáis equivocando, esto es injusto. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo que ocurre, Guille, es que el propio Ábalos dijo el sábado que se iría si el partido se lo pide y él se resiste. ¿A partir de aquí qué puede pasar? Pues formalmente la Dirección Socialista va a dejar que se agote el plazo de 24 horas que ayer le dio a Ábalos para que entregue su acta de diputados. Si no lo hace, la única decisión que puede tomar la cúpula del PSOE después es la de apartarlo del Grupo Socialista y enviarlo automáticamente al mixto con los cinco diputados de Podemos y los representantes de Coalición Canaria y UPN. Ese es el escenario que contemplan en el PSOE si el que fuera secretario de Organización decide llevar el pulso hasta el final. En Ferraz no descartan un giro de último minuto, pero a esta hora de la mañana no consta en la sede ningún cambio en la posición que el exministro mantiene desde ayer. No ha comunicado su intención de renunciar al escaño y desde su entorno lo que trasladan es que está lejos de hacerlo. Solo en las filas del PSOE Ángels hay incertidumbre, hay diputados que entienden que con la decisión de dejar la presidencia de la Comisión de Interior lo que está haciendo Ábalos es preparar el camino para ir al Grupo Mixto. Seguimos luego, Guillem. Hasta luego. Es evidente que cada hora que pasa crece el desgaste para el PSOE que ha propuesto que se investigue en una comisión parlamentaria la compra de mascarillas durante la pandemia, pero todas, las del caso Coldo y las del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP rechaza esa comisión y solo impulsará la que se va a hacer en el Senado donde tiene mayoría absoluta y que allí se ciñe a Coldo. Sí, una comisión de investigación en la Cámara Alta donde los populares quieren llamar a declarar a Pedro Sánchez, a ministros como Marlaska, a exministros como Illa, a expresidentes autonómicos socialistas o al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, a quien el PP pone en la diana mientras anima a Ábalos, es textual, a tirar de la manta. Así lo hacía ayer Borja Semper. Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado, que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación. Mientras tanto, el PP activa todo su poder institucional en el territorio y busca poner en marcha más comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos. De momento, el Ejecutivo Balear, que preside la popular Marga Pruens, ya ha anunciado que se personará como parte afectada. Todo en una causa en la que el juez ya ha aceptado la personación de Génova como acusación particular. Mariela, gracias. A vosotros. Este será un día más el gran asunto político del día, la espera de que alguien tome una decisión, o la toma Ábalos o la tomará el PSOE. Aunque el martes va a traer otras noticias relevantes y una de ellas se la adelantamos a esta hora, aquí en la SER, es el índice de precios de alquiler que el gobierno pretende publicar hoy mismo y que va a servir para declarar zonas tensionadas, es decir, las zonas en las que se podrá intervenir el precio de la vivienda. Javier Ruiz, hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué va a consistir ese índice de referencia del alquiler? Pues el índice que adelanta la SER proporciona un rango máximo y mínimo de precios en una zona determinada, en función de las características de la vivienda, si está reformada, si tiene alquiler, si tiene garaje. Esos rangos son los que van a servir para determinar si el precio que se está cobrando en el alquiler es un precio de mercado o es un precio especulativo. Un par de ejemplos de ese índice Ángels. Vivienda en Barcelona, en trabasera de Corz, 251. El rango de precios al que debería estar ese alquiler es de entre 903 y un máximo de 1.387. Nos vamos al mercado. A fecha de hoy, el casero pide 2.508. Es un 80% más de lo que debería costar. Hay claramente posición especulativa allí. Vivienda Madrid, calle Alcalá, 385. La vivienda debería alquilarse a entre 619 y 812. A fecha de hoy, se alquila a 1.290. El casero está en un 58% más de lo que vale el inmueble. El índice es informativo para los inquilinos. Vamos a saber si nos están intentando cobrar de más. Pero puede ser normativo para las autonomías. Porque sobre él pueden construir derecho. La declaración de zona tensionada. ¿Cómo? El índice se hace público hoy mismo. Se publica en el BOE el 12 de marzo. Así que desde el 13 de marzo, los gobiernos autonómicos ya pueden decretar zonas tensionadas en sus territorios. Si los precios se comen, más del 30% de la renta del inquilino. O si suben 3 puntos por encima del IPC en 5 años. En el Averdú vamos a hacer una pizarra para dar más detalles de este índice. Pero por lo que estás diciendo, Javier, y para situarnos, ¿dónde se va a aplicar? Porque va a depender de la voluntad política. Absolutamente. Depende de cada autonomía. Cataluña anoche empezó a descolgarse. Lo tenemos que ver. Pero la consellera decía que ellos quieren aplicar un índice propio que contemplaba 140 zonas tensionadas y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Así que que Cataluña lo use o no depende ahora de la voluntad política de la Generalitat. Pero Asturias sí ha dicho que quiere esto, declarar hasta 13 consejos como zonas tensionadas con Gijón y con Oviedo al frente. Navarra también ha expresado su voluntad de hacerlo. Euskadi ha marcado 41 de 251 municipios como zonas tensionadas. Ángels, ves los números de este índice en esas zonas y algunos de ellos escandalizan. Pues si te parece lo ampliamos en el abierto. Un abrazo hasta ahora. Hasta ahora mismo. Tres semanas se cumplen hoy desde que empezaron las protestas del campo en España. Ayer fueron en Madrid, también en Bruselas. Hoy el foco va a estar puesto en Cataluña porque, entre otros lugares, la Unión de Pagesos llama a concentrarse en la AP7 y a cortar incluso la frontera con Francia. Ahí está Berta Artigas. Berta, adelante. Cortada la AP7 y la Nacional 2 en puntos entre Girona y Figueras a unos 30 kilómetros de la frontera. Un centenar de tractores se movilizaron por sorpresa ayer sobre las 12 de la noche y cortaron estas dos vías. Es el mismo punto donde los agricultores de Girona se movilizaron hace dos semanas. De momento nos confirman que no se moverán hasta la frontera en la Junquera como estaba previsto, sino que se quedarán a cortar la autopista en este punto como mínimo hasta mañana. El día trae también cambios en el tiempo con más frío y sobre todo con mucha lluvia en el norte del país. Ha habido ya desbordamientos de ríos en Vitoria como les hemos contado a las 7 y hay incidentes también en Navarra. Amaya Otazu, buenos días. Buenos días y los ocupantes de dos vehículos han tenido que ser rescatados en la localidad de Ororbia, muy próxima a la capital, tras quedar atrapados en una balsa de agua y el muro de carga de una nave en Orcoyen, muy cerquita también, se ha derrumbado aplastando cinco furgonetas, aunque afortunadamente sin daños personales. En estos momentos hay varios puntos de la comunidad cortados al tráfico por el desbordamiento de los ríos Arga y Ulzama, con varias estaciones meteorológicas al norte que rozan el récord mensual de precipitaciones en 24 horas. Por poner un ejemplo, en Aresos están cerca de los 100 litros por metro cuadrado. No ha habido desbordamiento, ha habido ya desbordamiento de algunos ríos en Euskadi y en Navarra, Jordi, estamos viendo. De hecho, será entre Ipuzcoa y el norte de Navarra donde hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde continuará lloviendo a ratos con intensidad y una cota de nieve alrededor de los 900 metros. Es la única buena noticia que no va a subir demasiado, provocando más deshielo. Pero vaya, se pueden acumular cantidades todavía de más de 50 litros, mucha atención a los ríos de ese sector. También esperamos chubascos en Baleares hasta el mediodía, pero en general, en la mayor parte del país, hoy va a hacer más sol que ayer, hace más frío hasta ahora, pero durante la tarde las temperaturas subirán con más facilidad, pero con un matiz importante. Viento fuerte en todo el país, especialmente intenso en la mitad este, cerca del Mediterráneo, un viento que va a matizar la sensación de frío, ya que con temperaturas no muy bajas, la sensación será igualmente de frío. Es noticia que se acaba de conocer, el PSC ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat para aprobar sus presupuestos, aunque ahora falta el apoyo de los comunes. Los socialistas explicarán esta mañana los detalles de un pacto al que llegan con Esquerra en Barcelona, justo cuando, mientras en Madrid, buscan el acuerdo con Junts para la ley de amnistía. Barcelona, Laura Pons, Hola, buen día. Sí, el acuerdo se ha hecho oficial hace apenas unos minutos y los detalles del pacto los explicarán a las nuevas Salvador Illa en una comparecencia desde el Parlamento y la vicepresidenta del Gobierno, Laura Vilagra, minutos más tarde, desde la Generalitat. Por la tarde, fotografía oficial para rubricar el acuerdo entre Illa y el presidente Pere Aragón. Es un acuerdo imprescindible, pero insuficiente. Atención aquí para lograr aprobar estos presupuestos. Al Gobierno le falta ahora un pacto con los comunes, el socio más recurrente que ha tenido en los últimos años para las cuentas, pero que en esta ocasión se resiste a dar su sí porque exige al Gobierno una condición totalmente opuesta a la que pedía el PSC, que es terminar con un macroproyecto turístico con casinos en la provincia de Tarragona, el llamado macroproyecto Hard Rock que hace peligrar las cuentas de Pere Aragón. Laura, gracias. A vosotros. Sobre la ley de amnistía es relevante por poco habitual en quien la hace la manera en que se refirió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a una norma que, como saben, se está tramitando ahora mismo en el Poder Legislativo. De hecho, está estancada en la comisión. Y no es que sea un juez, es el jefe de los jueces en Cataluña quien rebate, así como ahora escucharán, los argumentos políticos que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno. Se llama Jesús María Barrientos. Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada ley de amnistía actualmente en tramitación parlamentaria. En Valencia, las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que fue un cortocircuito en el mecanismo eléctrico de un toldo lo que provocó el incendio del edificio de Campanara. Nataléns, buen día. Buen día. Es la hipótesis que se maneja tras el informe de la Policía Científica que ha revisado todo el edificio. Además, en Madrid, esa policía ya tiene todas las muestras de ADN de familiares de primer grado de las víctimas mortales. Ha sido dado de alta el bombero herido que permanecía ingresado en el hospital y ya han pasado la noche Reyes se reunían con los afectados y los efectivos de emergencia. La Generalitat ha aprobado un primer paquete de ayudas por un importe de 4 millones de euros. Y hoy también es noticia que tres mujeres más acusan de violencia sexual al cineasta Carlos Bermud. Lo cuenta el diario El País que fue el que ya informó en enero de las tres primeras denuncias. En esta ocasión son un artista, una gestora cultural y una actriz que aseguran que el director tuvo con ella relaciones violentas que ellas no consintieron. Estas mujeres describen las prácticas extremas de Bermud. No fue un juego, fue violencia por violencia. Llega a firmar una de ellas y detallan también los efectos y la ansiedad que han provocado estos abusos. En el mapa para entender el mundo. Estaba reunido anoche en París un grupo de dirigentes europeos y de países de la OTAN. Estaba entre ellos Pedro Sánchez para discutir el estado de la guerra en Ucrania. Y ha sido en ese foro en el que el presidente francés Emmanuel Macron no ha descartado el envío de tropas occidentales a Ucrania. Algo en lo que no hay consenso o no al menos todavía. Corresponsal en Francia Vicenzo Atalla. Buenos días. Los de Ucrania envíen tropas sobre el terreno en el conflicto contra Rusia llegó a discutirse durante la conferencia celebrada anoche en París aunque todavía no hay acuerdo sobre el tema. Así lo explicó el presidente Macron como anfitrión. No hay consenso hoy para enviar de manera oficial y hacerse cargo de tropas sobre el terreno pero en la actual dinámica nada debe ser excluido. Declaró Macron sin querer revelar los países que estarían dispuestos a hacerlo y añadiendo que Francia prefiere mantener una ambigüedad estrategica sobre el asunto. Por otra parte el presidente francés también reconoció que el anuncio de que la Unión Europea enviaría un millón de buses a Ucrania fue imprudente después de que el presidente Zelensky haya revelado que sólo un tercio de esta cantidad ha sido librado. Por ello en un plazo de diez días los asistentes se comprometieron a proponer un calendario concreto para aumentar este envío y entre las propuestas una quincena de países se mostraron a favor de financiar la compra a países terceros. También se decidió crear una novena coalición internacional para suministrar a Kiev misiles y bombas de medio y largo alcance. A la cumbre existieron una veintena de jefes de Estado y de gobierno entre ellos el español Pedro Sánchez que no hizo declaraciones. Una redada israelí en Cisjordania ha dejado al menos tres palestinos muertos esta madrugada. Y el foco mientras Internacional empieza a apuntar de nuevo a las negociaciones para un alto el fuego que avanzan bien según ha dicho Joe Biden esta madrugada de hecho en unas declaraciones que ha hecho en una heladería ha afirmado que cree que la tregua está cerca y que la espera para el lunes. Ayer dimitió el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina por completo por la falta de unidad por la situación que está dejando la guerra y también esta madrugada se ha referido a esa posibilidad de tregua Netanyahu que ha dicho que por su parte están listos para llegar a un acuerdo que sirva para liberar a los rehenes que están en manos de Hamas. Por supuesto que queremos un trato pero depende de Hamas ha declarado a Fox News el primer ministro de Israel. La otra gran noticia internacional de las últimas horas ha llegado de Hungría cuyo parlamento ha aceptado que Suecia pueda entrar en la OTAN lo que refuerza así la frontera oriental de la alianza. Este era el último escollo que faltaba a espera de que trámites administrativos llegan a su término con el visto bueno de Hungría de Orban la OTAN tiene ya de facto 32 países miembros. Y en España estamos atravesando el que probablemente sea el último pico de frío de un invierno que está siendo especialmente cálido en Estados Unidos los científicos advierten el mayor glaciar del mundo se está deselando a toda velocidad Javier Gregorí. Con sus 128 kilómetros el glaciar Suez es el más ancho del mundo y ahora está perdiendo 50.000 millones de toneladas de hielo debido al aumento del calor sin precedentes históricos que está sufriendo la Antártida y este glaciar está tirando al mar tanta cantidad de agua dulce que según una nueva investigación realizada por la Universidad de Houston ha aumentado un 4% la altura global de los océanos inundando enormes extensiones de costas donde ahora viven millones de personas. en Sevilla sobre el polémico plan del alcalde para cobrar por entrar a la plaza de España de la ciudad la ministra de Hacienda rechaza autorizar esa medida patrimonio del Estado es cotitular de la emblemática plaza escrito María Jesús Montero la ministra de Hacienda en redes sociales que privatizar el espacio público no puede ser en ningún caso la respuesta para preservar una joya cultural que pertenece a todos. Y en la agenda del día el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el decreto de becas para el curso que viene es el que fija los requisitos y las cuantías de las ayudas entre las novedades de ese decreto va a estar la rebaja del umbral de discapacidad para poder solicitar la ayuda que pasa del 33 al 25% y en 10 minutos el abierto y con Gonzalo Velasco Berra González Harbour y Elena Pisonero para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita